Yo al... TACATACA MÁS DURO Frente, ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata RACATA Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy TRA 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 Ese culo RAPAPAPAN TACATACA Frente, ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata RACATA Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy TRA 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 TRAGASES MÁS DURO Frente, ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata RACATA Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy TRA TRA TRAGASES MÁS DURO RAPAPAPAN TACATA Frente, ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huachas baja con el placata RACATA Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra 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 Hace culo rapapapam takataka takamaja duro El frente ratatá a mi no me matan soy el matatana Y tu guacha baja con el plakatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Hacese de culo, rapapapán, taca, taca, taca No me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el plakatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Hacese de culo, rapapapán, taca, taca, taca Más duro, le voy a dar, ven y la ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacatá, racatá Y la tengo a cuatro como un animal desacatá Pon тоже culo, peco, le doy tra-tra-tratá Hace culo, rapapabandaka, taka-taka Maduro, le voy a vender, ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacatá, racatá Y la tengo a cuatro como un animal desacatá Con más culo, peco, le doy tra-tra-tratá Hace culo, rapapabandaka, taka-taka Más de ratatá A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy Tra, 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 ese culo Rapa, pa, pan, taca, taca, taca Más duro, de ratata A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el tacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy Tra, 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 ese culo Rapa, pa, pan, taca, taca, taca Más duro, de ratata A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapa, papan, taca, taca, taca Más duro, el frente, ratata A mí no me matan, soy el matatán Y tu huacha baja con el cacata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Ese culo, rapa, papan, taca, taca, taca Más duro, el frente, ratata A mi no me matan soy el matatana y tu huachas baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra A ese culo, rapapaban, taca, 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 mate Ratatá, a mi no me matan soy el matatana Y tu huachas baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra A ese culo, rapapaban, taca, 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 maturo Le boté ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas, baja con el taca-ta, raca-ta Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra-tra-tra Tétase de culo, rapapapán, taca-taca-taca más duro Prendé ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tú huachas, baja con el taca-ta, raca-ta Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra-tra-tra tracate de culo, rapapa bana kakataka más duro notamos de frente ratat A mi no me matan, soy el matatana y tu guacha baja con el tacata, rakata y la tengo a cuatro como un animal de sacata con ese culo paco le doy trap brum tracate de culo, rapapa ban a kakata a mi no me matan, soy el matatana y tu guacha baja con el tacata, rakata y la tengo a cuatro como un animal de saca hardcore en ese culo peco le doy tra 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 case de culo rapapa bandas c a t t a ca ma duro les voy hasta prender ratata a mi no me matan soy el matatan y tu wacha baja con el ta c a t a r a c a t a y la tengo en 4 como un animal de saca processing con ese culo peco le doy tra 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 ese culo rapapa ban d a c a t a t a t a m a no me matan soy el matatan y tu wacha baja con el ta c a t a r a t a y la La tengo en 4 como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra 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 A ese culo rapapaban taca 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 Más duro le voy ratatá A mi no me matan soy el matatana Y tu huachas baja con el taca taca Y la tengo en 4 como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra 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 A ese culo rapapaban taca 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 Más duro le voy frente ratatá A mi no me matan soy el matatana Y tu huachas baja con el taca taca Y la tengo en 4 como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra 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 A ese culo rapapaban taca 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 Más duro le voy ratatá A mi no me matan soy el matatana Y tu huachas baja con el taca taca Y la tengo en 4 como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra 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 A ese culo rapapaban taca 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 Más duro le voy ratatá De frente, ratatá, a mí no me matan, soy el matatana Y tu guacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra De ese culo, rapapaban, taca, 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 ma De frente, ratatá, a mí no me matan, soy el matatana Y tu guacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo, peco, le doy tra, tra, tra De ese culo, rapapaban, taca, 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 ma A mi no me matan soy el matatana y tu huachapaja con el placata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra A ese culo rapapapandacatacataca más duro A mi no me matan soy el matatana y tu huachapaja con el placata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra A ese culo rapapapandacatacataca más duro Le voy a dar pata, a mi no me matan, soy el matatana Y tu huacha baja con el placata, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Hace el culo, rapapapam, taca, 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 más duro Le voy a tu frente, ratata A mi no me matan, soy el matatana Y tu huacha baja con el placata, racata Y la tengo a cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy tra, tra, tra Trata ese culo, rapapaban, tacatacataca más duro Prende, ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu huachapaja con el placatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy trá, trá Trata ese culo, rapapaban, tacatacataca más duro Prende, ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu huachapaja con el placatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy trá, trá Trátase de culo, rapapaban, tacatacataca más duro El frente, ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el placatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy trá, trá Trátase de culo, rapapaban, tacatacataca más El frente, ratatá, a mí no me matan, soy el matatán Y tu guacha baja con el placatá, racatá Y la tengo en cuatro como un animal de sacatá Con ese culo, peco, le doy trá, trá Trata ese culo, rapapapam, tacatacatacamata Como de frente, ratata, a mí no me matan, soy el matatana Y tu guacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Trata ese culo, rapapapam, tacatacatacamata A mí no me matan, soy el matatana Y tu guacha baja con el placata, racata Y la tengo en cuatro como un animal de sacata Con ese culo peco le doy Tra, tra, tra de ese culo Rapapapan, taca, 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 maturo